Desde Colombia llega al Gran Teatro Nacional, el Colegio del Cuerpo, con un homenaje al legado del bailarín japonés Kazuo Ono y al músico canadiense Leonard Cohen. A través de esta creación colectiva descubriremos el universo coreográfico, musical y poético que la compañía de danza plasma sobre el escenario. Única función 7 de marzo. Entradas a la venta en Teleticket y en la boletería del teatro.